oración a la virgen de guadalupe para un milagro muy urgente y la protección de nuestra familia comparte esta oración en siete grupos diferentes si crees en la virgen de guadalupe no la ignores o dulcísima virgen de guadalupe madre celestial nos postramos ante tu santa presencia con corazones rebosantes de amor y devoción en este momento sagrado elevamos nuestras súplicas con la confianza de que tu intercesión maternal alcanzará el trono de la gracia divina reina y estrella de la nueva evangelización imploramos tu bendición para nuestra querida familia te confiamos cada miembro reconociendo que bajo tu manto sagrado encontramos refugio y consuelo que tu luz divina ilumine los rincones más oscuros de nuestros corazones y hogar disipando cualquier sombra de discordia preocupación o tristeza o madre amorosa ruega por nosotros para que tu presencia en nuestra familia sea un faro de esperanza y consuelo que tu amor maternal nos sostenga en momentos de alegría y nos fortalezca en tiempos de prueba anhelamos sentir tu ternura envolviéndonos recordándonos que somos tus hijos amados virgen de guadalupe abogada nuestra te imploramos que intercedas ante tu divino hijo jesucristo jesucristo presenta ante él nuestras peticiones y necesidades familiares y ruega para que su amor redentor transforme nuestros corazones y vidas que cada día experimentemos un crecimiento en la fe la esperanza y la esperanza y la caridad reflejando el amor perfecto de la sagrada familia madre de la esperanza depositamos en tus regazos nuestras inquebrantables familias y aspiraciones concédenos la gracia de vivir en confianza plena en la voluntad de dios reconociendo que su plan para cada uno de nosotros es perfecto que nuestro hogar florezca la paz la alegría y el amor modelando la armonía de la sagrada familia o gloriosa nuestra virgen de guadalupe madre celestial y estrella luminosa de la evangelización nos postramos ante tu divina presencia con corazones rebosantes de devoción y gratitud en este momento sagrado extendemos nuestras oraciones para confiar nuevamente a nuestra amada familia a tus brazos maternales reina celestial te dirigimos nuestras palabras con la certeza de que tu amor es un faro que ilumina nuestro camino y tu intercesión tiene un poder incomparable como estrella que guía a los errentes imploramos que ilumines con la luz del evangelio cada rincón de nuestro hogar transformando nuestras vidas y vinculando más estrechadamente los lazos familiares te rogamos virgen de guadalupe que tu amor maternal despierte en cada miembro de nuestra familia un ardor evangelizador inspirándonos a ser auténticos testigos del amor redentor de cristo en todos los aspectos de nuestra existencia anhelamos que nuestra familia bajo tu manto protector sea un testimonio radiante de esperanza y compasión para aquellos que crucen nuestro camino madre amorosa te confiamos nuestra misión evangelizadora como familia que tu guía maternal nos impulse a compartir con valentía y humildad la luz del evangelio superando cualquier barrera y disipando las sombras de la ignorancia y el desaliento en nuestro entorno con profundo respeto y humildad depositamos en tus manos cada alegría y desafío familiar que tu amor incondicional nos sostenga en los momentos de gozo y nos brinde fortaleza en las pruebas que cada integrante de nuestra familia sienta la dulzura presencia de tu amor y experimente la paz que sólo proviene de confiar en la providencia divina o virgen de guadalupe estrella inmaculada confiamos plenamente en tu intercesión y amor maternal que tu manto sagrado nos proteja siempre guiándonos en cada paso y resguardándonos de todo mal anhelamos que como familia podamos ser un reflejo vivo del amor y la luz de cristo en el mundo inspirando a otros acercándose a la fe con fe inquebrantable nos postramos ante ti santa madre de guadalupe y te pedimos que continúes guiándonos con tu amor maternal amén gracias querido hermano por haber llegado hasta esta parte si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta y compartirlo para que este vídeo pueda ser reconocido como uno de los más milagrosos te invito a ver el comercial que sigue con eso me apoyas bastante que la virgen de guadalupe cuide de ti y de toda tu hermosa familia que la virgen de guadalupe cuide de tu hermosa familia